Queridos seguidores, ¿cómo están? He venido a hacer entrevista, porque yo soy así. Vamos a buscar a gente desconocidísima para hacerles una serie de preguntas muy importantes. Dentro vídeo, dentro conexión. Vale, voy a entrevistar a la primera persona desconocida y... Ya la tengo. Disculpen. Hola, persona desconocida. Necesito hacerte una entrevista. ¿Qué es para ti la salud mental? La salud mental es todo. Si tú no estás bien, te afectará en cualquier ámbito de tu vida. Next. La segunda persona desconocida, que voy a parar así porque sí. ¿Qué es para ti la salud mental? Yo pienso que es una parte muy importante, porque si no, los desequilibrios son muy malos para el día a día. ¿Cuáles son tus técnicas para mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente? Hacer técnicas de relajación, el yoga para centrar tu cuerpo y la mente juntos, centrarte en uno mismo. Y la alimentación, que también es muy importante. Eso es verdad. Un poco importante hacerlo de la alimentación.